Bueno, a raíz de haber estado haciendo los vídeos de Cyberforce, Cyberforce y Willgats, los Willgatos, estos días habremos apreciado varias cosas, es decir, que el mundo pensaba que Pamela Anderson disfrazada era el personaje femenino definitivo y por otro lado, pues que esa adolescencia enganchada a los videojuegos de 16 bits y a la música Groove Metal, pues en fin, le gustaban los miembros cibernéticos, le gustaban los personajes con coleta, le gustaban las actitudes socarronas, las balas, los disparos de ultraviolencia y bueno, a pesar de los cientos y miles de millones de clones que eran lanzados desde diferentes sellos editoriales, pues seguían comprando estos cómics, era una cosa bastante curiosa, que de hecho está relacionada, ya hablamos un poco en serio, con una etapa del cómic que algunos consideran terrible, la verdad es que no se me ocurre otra manera de verla, que fue la etapa de la burbuja, hubo un momento en el cual, digamos que hubo una ola inflacionaria en el cómic, como suena, parece que estamos ahí hablando del crack del 29, solo que en este caso es extremo y con chicas y ciborgs y disparos y malos random y páginas dobles y... Vale, simplemente el concepto es el siguiente, se vendían muchos cómics, se vendían muchos cómics, todavía no estábamos a leer de YouTube, ni a las redes sociales, ni del entretenimiento a un click, así que los adolescentes se dejaban los dólares, especialmente en Estados Unidos, se dejaban la pasta, pues en este tipo de subproductos de acción, enfocada pues a eso, a que no se aburriesen, ¿vale? Lo cual hizo que se vendiesen millones y millones de cómics y ya eso fue aprovechado también por los especuladores que empezaron a decir, ¡Número uno de Cyberforce! Este es el número uno que dentro de 30 o 40 años valdrá millones y te vas a poder retirar gracias a los puñetazos de este tipo. No sucedió, aquí estamos, 30 años después. Ya sabemos que salvo algún caso muy concreto, que tampoco es para tirar cohetes, estos cómics no se han revalorizado, en muchos casos todo lo contrario, especialmente algunas ediciones españolas, pero lo que sí que ha quedado, pues es el recuerdo de, en fin, de esta actitud vital que eran estos cómics, ¿no? La actitud vital de la burbuja americana, de la época de los vigilantes de la playa, la época de, pues, Jean-Claude Van Damme en las películas, la serie B fantástica, ¿no? Bueno, pues, en fin, así es como vamos a introducir el cómic de hoy que se llama El hombre llamado AX, que como veréis, pues nos ataca con más de lo que necesitamos, es un cómic de 1994, recordemos que estos dos que estamos viendo aquí son de 1992, así que este es un poco en plan, ¿cómo llamarlo? Uno que se amarra a la fama, que se amarra al éxito, que quiere contagiarse de los millones de pasta que estaban generando este tipo de productos, y, bueno, como gran novedad, digamos, en este caso, pertenece a un sello llamado Bravura, sobre el cual hablaremos ahora, más adelante un poquito, como introducción, pero también nos mete de lleno, como os decía antes, en esta etapa de miles de sellos independientes, con autores supuestamente superestrella a la cabeza, que buscaban vender y vender y vender millones de copias y hacerse ricos y generar licencias para películas, para animación, para videojuegos, para aire, para este hombre que ya se está quedando, que necesita una bombona para poder respirar, y todo es culpa de toda esta testosterona que brota y la masculinidad de este Don Draper de los 90, pues eso, con anabolizantes y una pistola llameante, todo es simbólico, todo es metafórico, todo es fraudiano, pero antes de empezar a ojear, recordemos, importante recordar, que estás en Comics Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar en el cual lo muscular y lo intelectual conviven en absoluta armonía, y yo soy Samuel M. Jackson, con M de máxima página doble, no se me ocurría más chicos, es lo que hay, es lo que hay, hasta aquí doy yo, como veréis pues aquí lo tenemos absolutamente todo, bueno, sello Bravura, digamos que un poco, y Match Comics no inventó la rueda, ¿de acuerdo? Pero sí que fue el gran éxito, por así decirlo, en esta época, a raíz del boom de los sellos independientes que había habido especialmente a finales de los 80, había estado por ahí First Comics, Comico, había muchos sellos pequeñitos, ¿no?, que iban apareciendo, y que bueno, que más o menos, más mal que bien sobrevivían, y finalmente Image Comics aparece en plena época de especulación, y vende millones, ¿no?, entonces ahí empezaron a aparecer sellos como este Bravura, Malibu Comics, que inicialmente distribuía Image y acababa montando su propio universo ultraverso de personajes, ¿qué más sellos había por ahí? Había uno que no me estoy acordando de su nombre, Valiant, estaba por ahí, Valiant también, pues eso, en fin, digamos que eran pues muchos autores intentándolo, Legend, que era el sello bajo el cual se publicaron los Next Men de Byron, se publicó el Sin City de Frank Miller, por ejemplo, se publicó Hellboy, pues era como Dream Teams, se llevó la época de los Dream Teams, de vamos a hacernos ricos, ¿no?, y bueno, Bravura tenía un poco al frente a Jim Starling, que hacía a Dread y hacía, ¿cuál era la otra?, Dreadstar, Dreadstar, que es un cómic que es muy épico, ¿no?, también tenía a Walter Simonson, que publicó una etapa de, me parece que era de Starjammers, y tenía también a Kevin Maguire, si me acuerdo bien de su nombre, porque siempre Jerry Maguire y Kevin Maguire se me lían, que hizo Strike Back, que acabó siendo publicado por Image, había muchos, había muchos autores más o menos famosos, en este caso Mark Wolfman y Sean McManus, pero los autores de este, pues, producto noventero, que es que yo creo que gana a los 90, porque es que, en fin, vamos a empezar a ojear páginas, porque es que esto es máximo, Bravura, es que Bravura además acosona a vosotros, a mí me suena intensidad, me suena acción, porque esta adolescencia noventera requiere todo eso, pues, en fin, la adolescencia, se van a poner un disco de sepultura y van a ver un tipo con un arma a la espalda y, pues eso, una cinta de balas en medio de un, algo así como, parece que está saliendo de una especie de bahía, en la cual seguramente haya vertidos tóxicos radioactivos, porque, porque las grandes corporaciones de la ciudad corruptas están creando productos tóxicos a coste de, pues eso, vidas humanas, pero un bajísimo precio y así es como, pues, de esta especie de laguna, por cierto, este plano no sé muy bien, supongo que significará que tiene una herida o un balazo en la cabeza o algo así, pero dejo vuestra imaginación a esto que sale aquí purulentamente y sangrientamente en su cara, vamos a olvidarnos de esto rápidamente porque vamos a volver a ver la página doble No Speed, no es un cómic de Image Comics, es un cómic de bravura, es un cómic que pretendía subir la apuesta del extremismo y aquí, ¿qué queráis que os diga? Aquí está todo, yo lo veo todo aquí Veo el corte de pelo de fan de los Cannibal Corpse, ¿no? Vemos el cañón, importantísimo a la espalda para matar zombies y clones de John Random Vemos el brazo, importante el brazo, muy importante el brazo El brazo Pain and Gain, el brazo hipermusculado, pues, anabolizado, las muñecas estilo Rob Laefel En fin, otra arma, pues porque la que tienes a la espalda nunca es suficiente Los ojos rojos de cólera Tíos, las sombreras, es que aquí está todo El dibujante Son Mac Manus, como decíamos antes Que a mí me rompe un poco verle aquí Porque este es un dibujante, creo que se me está escapando alguna obra suya Me suena a alguna obra más o menos importante Pero yo le recuerdo de Sandman De haberle visto, me parece que era un juego de ti, por lo menos La serie, la saga, la saga dentro de Sandman Y es un dibujante que, bueno, es versátil Pero digamos que no es el que te imaginarías dibujando un Cyberforce ¿Sabes? Esto no es Son Mac Manus Es como, bueno, chicos, si tú lo dibujas Y tú me das la página doble, pues te creo Pero no es la idea De hecho, fijaos en este estilo de dibujo No es exactamente... Este no era el trato Bueno, como veréis, pues Helicópteros, personajes paramilitares Chicas con casco, misiles Que parece que pueden hacer explotar todo Y de repente no, era una pesadilla Era una chica en lencería sexy Despertándose en mitad de la noche Diciendo, ¿por qué es tan masculino este cómic? ¿Por qué hay tanta testiculina en este ambiente? ¿El dibujo quién lo hacía? Por cierto, seguro que tiene un nombre extraño Un color... Sí, efectivamente, tiene un nombre extraño Buttons 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 Y Lydia Nomura No sé Este es color informático Solo que el color informático En papel ¿Veis? Este es papel poroso Entonces no brilla Bueno, no brilla tanto Como el clásico papel cuché Que nos vendieron con estos cómics de Imas Que sí que brillan Y que, bueno Que tienen todo el showtime, ¿no? Del mundo Bueno Sin más Esto lo publicó, por cierto Que no he dicho nada Enorme editorial en España Que era estar un poquitín A ver Ya que Planeta a través de World Comics Publicaba los cómics de Image Comics Y también de Malibú Posteriormente Pues como que Norma editorial Estaba necesitada de referencias Para poder competir En el mundo de lo yanqui En el mundo de lo extremo Y bueno Pues se lanzó a publicar Algunos cómics de bravura A ver si sonaba la flauta Más que nada Y bueno Pues este subproducto Que estamos viendo Está publicado por esta editorial Que además de esto Pues publicaba Mucho cómico europeo Español y demás Bueno Nos estamos recreando En la chica Que se ha despertado Invitado a la noche Diciendo Dios mío La testosterona Dios mío La testosterona Y bueno Pues tiene un tipo duro al lado Que la está consolando Vale Nos interesa algo De lo que está pasando aquí Bueno Tenemos la ciudad en llamas Eso sí Tal vez sea una reminiscencia A los conflictos de Los Ángeles De los 90 Tal vez Pero bueno Ahora Ojo eh Fijaos en esta viñeta Ahora yo creo que es cuando Llega un momento importante Este tipo de aquí Fijaos bien Fijaos bien en su Mímica En su actitud En su lenguaje corporal En el estilo que tiene De representar al personaje Que está actuando ¿Os dais cuenta verdad? En esta época John Random Estaba sin contrato Y podía permitirse El lujo de trabajar Como un freelance Entre diferentes productoras De cómic extremo Noventero Y por eso Es que tenemos aquí Este pequeño papel Pero que seguramente Le sirvió para pagar Las facturas De este mes Por cierto Me lo haría saber En que mes se publicó Pero no os lo van a decir Noviembre del 94 Noviembre del 94 De ese oscuro y frío Noviembre del 94 John Random Pudo pagar la calefacción Porque Trabajó en el hombre Llamado AX Y bueno pues como veréis Pues bueno Aparecía junto con otros Evidentemente menos talentosos Actores De caracterización Randomera Recibiendo disparos En la espalda A bocajarro Mirad que disparos Más guarros Porque bueno Porque aquí aparecía La acción Fijaos eh A ver vamos a darle La importancia que tiene Porque creo que no me he parado Lo suficiente A ver Fijaos El tipo Con la coleta Y el rapado Dezmetalero Los brazos Las muñequeras de acción Las pistolas random Que disparan Vamos a continuar La muñequera Con cañones Que ametralla y fusila Los cinturones de balas Los accesorios A los Rob Leifel El cinturón Siempre necesario Para llevar unas barritas De proteínas O lo que sea Mirad aquí La gran aportación Creativa de este cómic Mirad los pantalones De ciclista Que lleva Quiero decir Hace falta Tener Como decirlo Muy poco sentido De la estética Aparte de Muy poca vergüenza Para hacer un personaje Extremo noventero Que va en culot Pero se lo puede permitir Porque había mucha droga En los noventa Y bueno Y ya para rematarlo Es que todavía No es suficientemente noventero Seguro que se pusieron A diseñar el personaje Y dijeron Estamos echando una partida Al Sonic Estamos escuchando Un disco De Yo que sé De Machine Head Viviendo ahí Unos videoclips De Lan TV Esto no es suficientemente Extremo Necesitamos algo más Y el personaje Vuela con unos Esquís que están Enganchados A sus A sus zapatos A sus botas ¿Por qué no han hecho Un videojuego De este personaje? Preguntas de la humanidad Fijaos en este tipo Yendo con estos esquís ¿No os parece Que es el azote El azote De los criminales? Evidentemente Evidentemente De hecho Por ahí Aquí lo pone Pero se ve bastante mal El hombre llamado AX La mayor máquina Asesina ¿Cómo era? Contra el crimen Organizado Vuela con esquís Antigravitatorios Dispara con rabia Destruye a los randoms Les deja con cara De sorpresa humeante Y vuelve Es indestructible Dios Es En fin En fin Es el hijo de la acción Es el El mesías De lo extremo Es el El hombre que puede salir En llamas Y no salir Y no explotar Pese a tener munición Evidentemente ¿Por qué? Pues porque es un cómic De los 90 Y no hace falta mucho más No hace falta mucho más Nada le detiene ¿Quién diablos es señor? John Random aquí Nos da una lección Nos ha dado una auténtica lección De cómo se hacen las cosas Gracias John Eres lo mejor de este cómic A pesar de que Bueno pues Recibes disparos Una vez más Disparo por la espalda Yo aquí empiezo a ver Un patrón Este tipo Es un auténtico Macho alfa Del noventismo asesino Pero dispara Por la espalda Es decir ¿Cuál diríamos Que es su ataque característico? Pues Por lo que parece Aquí vemos que dispara En la columna vertebral Y aquí volvemos a ver Que dispara por la espalda Es un tipo Que bueno Que no perdona Es el castigador No Es cable No Es un miembro Con pinta de montañero Y un culot Que dispara Pues a Zonas extrañas Mirad Además es que no falla nada Tenemos aquí el líquido verde De la eventual factoría La clásica factoría De los cómics No sabemos muy bien Lo que está pasando Solo sabemos que hay una encerrona Y que disparan Y atacan Al hombre llamado AX Además es que hasta el nombre Es En randomeo O en estado puro ¿Vale? Y aquí pues un poco De detallismo ¿No? Vemos que Nuestro hombre montañero En culot Muere matando Disparando a los malos Y cae en el líquido verde Y le disparan Y pierde los dedos Recordemos que en esta época Ese rollo de darle Un poquito de gore Darle un poquito de mutilación Ese rollo Mortal Kombat Como que a los adolescentes De la época Les ponía un poco ¿Sabéis? Siempre había que tener Un poquito de fatality En los cómics Y bueno pues Todavía no ha sido capaz De decir nada coherente El personaje Pero sale de la escena Huye de la escena Como un Como sería Como un Arnold Schwarzenegger Cualquiera en perseguido Que ya quisiera Esta historia Por cierto Estar a la altura de perseguido Vale aparece Un helicóptero Es un helicóptero Esto que estamos viendo Yo no lo tengo muy claro Le disparan Pero no le dan ¿Por qué? Pues porque los malos Siempre tienen mala puntería Y bueno pues Parece ser que Que huye O que se escapa Que sube al No estamos entendiendo Nada de lo que pasa Sube al Helicóptero Destroza por cierto De frente No por la espalda Aquí ya John Random no está Se nota Se nota un montón En la calidad interpretativa De estos personajes Fijaos que ninguno de ellos Es John Random Porque es que A ver John Random A ver Yo Reconozco que Que donde esté un John Es que fijaos Fijaos eh La naturalidad Sobre todo La palabra sería Creíble Fijaos en el talento Evidente que tiene John Comparado A estos Aspirantes Que seguramente Codrarían menos pasta Porque no estaban a nivel Bueno la cosa es que Este Don Draper Puesto de esteroides Con un Lo de los pantalones En plan de ciclista No lo puedo evitar Es de los peores Fíjate que Rob Leifel Ha hecho Cosas terribles En el diseño de personajes Y fíjate que esto Parece Hecho a propósito Para parecer un personaje Diseñado por Rob Leifel Y puesto Yo que sé En Bloodstrike O en Brigade O en alguna de estas Pero es que Le han puesto en serio Un pantalón de ciclista Y Y Vale pues Le pegan un disparo Y sale volando Por los aires Y Y cae en la ciudad Mirad este plano Mirad que plano de acción eh Ojo Esto es un plano Muy de película de acción Vemos al personaje Cayendo sobre los edificios Pero muere matando Mirad además Su cresta rapada Su cañón disparando Y destruyendo Un helicóptero Por los aires Esto es Esto a ver Esto es Demolation Man Demolation Man En estado puro Esto es pura acción Bueno pues eso Que si Que el personaje cae a plomo Y Pero sigue vivo Porque Porque Pues porque es el hombre llamado AX Reinicia sus nervios ópticos Que lo dice aquí O sea básicamente Se ha quitado No se Se ha quitado algo De De su ojo cibernético Aquí nos están dando a entender Que es Más máquina que hombre Recordemos 1994 Estamos todavía En una época de influencia Terminator 2 Monumental A pesar de que a mi siempre me ha gustado más Terminator 1 A nivel de cultura pop Pues Terminator 2 Eh Pues en fin Que vamos a hacer Tiene mucha influencia ¿No? Y todo lo que pareciese así como Tecnogore Un poco de body horror Tecnológico Pues a la gente le ponía Aparte de escuchar a Megadeath Vale Personajes que no nos interesan Hablando La policía ha fallado No han podido matar A ese mercenario cibernético Extremo Analbolizado De los 90 Que escucha Pantera Y que lleva un culote Y que viaja con unos esquís Antigravitatorios Por la ciudad Y que no ha dicho Ni una palabra En todo el cómic Y Y están hablando Los personajes Están diciendo Vamos a buscar a este tipo Eh Sé de un tipo cibernético Hazme un croquis Por favor De su cara Y nos enseñan esto Vale Y Bueno pues El tipo está No sabemos muy bien Lo que está pasando Está pensando Este es un momento Que recuerda Depredador El tipo está pensando Para esto es que se repite Un poco la La viñeta que estáis viendo En plan así Muy experimental Y descubrimos Una horrible verdad Que es que se mira A su mano Con los dedos mutilados Y estos Vuelven a crecer No es un hombre Es un lagarto Es un reptil Bueno Y en un rollo Muy spawn Todo hay que decirlo Terminamos con nuestro hombre En un momento De reflexión masculina Después de haber Exudado Testosterona Y psicopatía Homicida A lo largo De todo el cómic De las 24 páginas Del cómic Que para eso pone aquí Página 24 No tiene complementos Que es Que soy Soy Soldado universal Soy Jean-Claude Van Damme En Solo ante el peligro Soy Eliminators Soy Quiero ser Image Comics Soy Rob Liefel En un mal día Soy Un tipo Disparando lateralmente Con gritos Y con Mucha testosterona Y acción Soy Soy Militares Soy El hombre llamado A X Es que Si no estés Emocionados Es como Como para deciros No os habéis fijado Que a este tío Le han disparado Con flechas Con flechas O sea Tiene flechas clavadas A quien te estás enfrentando A unos Fucking indios Quiero decir A ver Tiene Calaveras Calaveras a sus pies Con Con ojos Que nos miran Vale Lo entendemos El fucking Pantalón de ciclista Vale Cuchillos clavados Los cuchillos Vale Cuchillo de Rambo Y tal y cual Vale Se entiende Cuchillos clavados Un hacha Tiene un hacha clavado de la espalda Vale Y le han lanzado hasta flechas A ver Si esto no es tryhard Si esto no es intentarlo durísimo Para llegar al nivel más alto Pues que queréis que os diga Me rindo Me rindo El hombre llamado X No es para vosotros Y ya está Pero en serio Reflexionad al respecto Esto es para vosotros O lo era al menos en 1994 1 de 5 Evidentemente no vamos a ver Los otros 4 Porque 1 no los tengo Y 2 Sería demasiado Seguramente Nuestro pequeño universo Esta pequeña realidad Tan conveniente Que hemos construido Pues En fin Se desharía como un azucarillo En un vaso de vodka En fin No vamos a dejar así No me quedan Después de este despliegue De poder No Vulgar display of power De página doble Pues no me da para más Chicos Que queréis que os diga Si os ha gustado Si os ha gustado Si lo he hecho bien Si lo he hecho mal Si se os ocurren Otros cómics Ultra extremos Con la X Que podamos ver Llenos de páginas así Espectaculares Y venas Y músculos Que parece que van a explotar O cualquier otro tipo De cómic O arte Ilustración O cosa relacionada Poniéndolo en comentarios O cualquier historia Y así vamos comentando un poco Al respecto de estos temas Que ya sabéis que siempre tienen gracia Y como siempre Pues el me gusta Y el comentario Y el compartir Y todas esas historias Suscribirse importante Suscribirse muy importante A pesar de que YouTube La verdad es que no Notifica prácticamente nada De los vídeos nuevos Pero bueno No vamos a llorar Hablando de YouTube En todo caso Son acciones Que son buenas para este canal Y si es bueno para este canal Es bueno para ti ¿Por qué? Porque lo digo ¿Qué lo digo yo? En fin Chavales El hombre llamado a X El máximo exponente De la masculinidad Pues en el siglo XX Pasadlo muy bien Nos vemos pronto Un abrazo Chavales